Entonces dice que va a incrementar, entonces Kike, búscame la diferencia, el significado de la palabra implementar, que acá hay un lapsus, con incrementar, o sea él dice incrementar, sigo de la misma, si vas a incrementar la presencia de mujeres en el gabinete, quiere decir que tienes que despedir hombres, dice que no les quepa la más mínima duda, con Dorit en Salmuera, que caliente la portalatina. Aníbal Torre después dice, las vacunas están garantizadas, no está en discusión, nosotros ya sabemos que las vacunas están garantizadas, el tema es la vacunación, don Aníbal, escuchemos. ...es mejores, el reto actual, la tercera dosis y vacunación de niñas y niños. En primer lugar, quiero dejar claro que este gobierno sigue apostando por la vacunación contra la COVID-19 como una de las principales estrategias frente a la pandemia. Si bien hemos alcanzado a un amplio margen de la población, el reto hoy es cerrar la brecha de la tercera dosis para la población adulta y la primera y segunda dosis pediátrica. Para ello, estamos retomando las campañas nacionales, institucionales y domiciliarias, con especial atención en los sectores más vulnerables, gestantes, niños, niñas, adultos mayores, comunidades de indígenas y personas con discapacidad. En síntesis, la meta es lograr el 85% de la nueva población objetiva que incluya niños y niñas vacunada con dos dosis para diciembre de este año. En el marco de este objetivo, las vacunas contra la COVID se encuentran garantizadas. Nuestro gobierno ha gestionado el ingreso de hasta 63 millones de dosis de vacunas durante este año, que forman parte de los contratos de hasta 138 millones de dosis de vacunas. A su vez, de forma descentralizada, fortaleceremos la capacidad de diagnóstico molecular para duplicar la capacidad instalada de procesamiento hasta 25 mil pruebas diarias y disminuir el tiempo de espera de los resultados. A ver, aclarando, ya en el mundo no hay problema de abastecimiento de vacunas, por eso se llega a 63 millones o 100 millones. El mundo ya, todo el mundo, todo el mundo, en el mundo, valga la redundancia, tiene acceso a la vacuna. O sea, ahí, eso es algo absolutamente cierto, monolítico, impajaritable. El tema es vacunar, simplemente. Ahora bien, anuncia la masificación del gas, sería bueno que digan cómo, y vales de descuentos para comprar balones. No queda claro si lo que dice es para comprar el balón, el balón vacío para que se rellene, o si es un subsidio, que es lo que a la hora de la hora yo creo de lo que se trata. Porque el balón en sí tiene un valor, o sea, el metal, ¿no? Es decir, claro, si te van a dar un cupón de descuento para que tengas acceso al metal y después simplemente llenarlo, llenarlo es una cosa. Pero otra cosa es que te dé un subsidio continuo al gas. Eso es algo que lo va a tener que explicar. Escuchemos. La masificación del gas avanza. Al ser nuestro objetivo el cambio de la matriz energética, ya que no es posible que las y los ciudadanos de las regiones de donde se saca el gas paguen un precio tan alto por este bien, el gobierno va a concretar el proyecto de masificación de gas natural por red de ductos en dos regiones productoras, Cusco y Ucayali, y cinco regiones altoandinas, Ayacucho, Huancabelica, Junín, Apurímac y Puno. Asimismo, el mes de enero del 2022 se beneficiará a 895 mil familias en condición de vulnerabilidad con el vale de descuento GLP para comprar un balón de gas a un precio más accesible. Y el presente año vamos a incrementar en 250 mil el número de usuarios de gas natural. Llegaremos a 1 millón 700 mil conexiones domiciliarias, beneficiando a más de 6 millones 400 mil personas en total. Para explicarle al señor un tema que evidentemente no conoce, para que el gas sea realmente masificado y que se cambie la matriz energética, lo más sencillo es que hayan más carros con gas natural vehicular, gas natural vehicular, que es diferente al GLP, GLP es el gas licuado de petróleo. Para que el gas licuado de petróleo se masifique, una de las cosas que tienen que hacer es permitir que las amas de casa, usted señor, señora, pueda llenar su balón vacío en un grifo. Es decir, que usted vaya, mande a su hijo como manda a comprar el pan con su balón y lo llene en el grifo, cosa que hoy no se puede. Es como ir a comprar una gaseosa que la vas a refiliar, ¿correcto? Entonces, eso hoy no se puede. Tú tienes que ir a un sitio, ¿no es cierto?, una historia de gas y vas y cambias el balón y lo cambias. Para realmente masificarlo, la conexión domiciliaria va a demorar mucho. ¿Por qué? Porque evidentemente tienes que hacer edificios con conexión a gas. Entonces, hacer casas con conexión a gas y tirar tubos para ello. Y eso es carísimo y muy oneroso, especialmente en la sierra del Perú, en donde el suelo es tan agreste. No es lo mismo Arequipa, no es lo mismo Ayacucho que Ica, que es planito. Ya lo estoy explicando de una manera hiper sencilla. No es lo mismo Cusco, no es lo mismo Puno, que es puro cumbre, montres, nevados, ríos, quebradas en mi Perú, que, por dar un ejemplo, Chiclayo. ¿Ya? Entonces, ese es todo un tema, porque para poder hacer eso, se tienen que dar códigos de SNIP a las empresas, ¿qué cosa es la sociedad? El SNIP es el código que le das a una obra que es subsidiada por el gobierno de mi vivienda, por dar un ejemplo, o de techo propio, ¿no es cierto? Entonces, Sistema Nacional de Inversión Pública, se llama eso. Te dan un código y con eso tú vas a hacer esos departamentos o esas casas, el departamento es edificio para arriba, las casas son hacia los cotados, horizontal, con esa conexión. Eso demora años. Entonces, la principal manera es con los carros, gas natural vehicular, que es un derivado del gas natural. Y en el caso del GLP, es cambiar la matriz energética de las empresas, que tienen mucho más consumo que una familia. Es decir, un telar, una empresa que hace cerámicas, tienen que cambiar la matriz energética y para poder hacer eso, tienen que dar facilidades de orden tributario y de Dubrac, ¿para qué? Para que la gente que invierta, las empresas que inviertan en cambiar la matriz energética, se les descuente de inmediato de los impuestos o no se les cobre IGB por importar eso. Ese es el plan natural de masificación, lo más sencillo del mundo. Porque si repito, va a ser edificio, edificio, casa por casa, eso va a tomar decenas de años. Entonces, mientras más carros hagas, mejor, mientras más empresas hagas, mejor. Ahora bien, Aníbal Torres dice, hay que consensuar, consensuar y consensuar. Escuchemos qué dijo Aníbal Torres. No se pare, nosotros tenemos que afrontar juntos todos esos males. Todos somos peruanos, todos queremos al Perú. Y si queremos al Perú, queremos a su gente. Entonces, tenemos que consensuar para superar esos males dentro del sistema económico que está consagrado en nuestra Constitución. La economía social de mercado, que quiere decir propiedad individual, libre empresa, libre iniciativa privada, pero con participación activa del Estado, para terminar con los monopolios, los oligopollos, las posiciones dominantes que tantísimo daño hacen al país. Porque son precisamente los que elevan los precios de los bienes y servicios y afectan a los consumidores, a los que menos tienen. Ya, eso es absolutamente contrario a lo que opina el presidente, y lo ha dicho varias veces que hay que cambiar la Constitución, es absolutamente contrario a lo que opina Vladimir Serrón, Valdemar Serrón y Bermejo, que quieren cambiar la Constitución de todas maneras. Y después, la participación activa del gobierno o del Estado, es que la participación activa puede ser como un agente económico activo, ejemplo, la estatizar el gas, que es lo que ha dicho el presidente, señor Aníbal Torres. Estatizar, nacionalizar, dijo estatizar el gas, que es absolutamente contrario al marco de la actual Constitución, que usted dice que van a respetar, de la economía social de mercado, que el presidente, Valdemar Serrón, Valdemar Serrón, Bermejo, y gran parte de la bancada de Perú Libre, dice que es el liberalismo y la derecha. Sigue hablando de concertación, Aníbal Torres. Esta es la primera vez que se habla de concertación en este hemiciclo. Y seguramente, para la ciudadanía que hoy nos escucha, este parece un cuento conocido. Hay que aceptar que el Ejecutivo y el Legislativo nos ha costado trabajar juntos y que finalmente la inestabilidad política la sufren los que no están sentados aquí. Por eso, mi persona, en representación del gobierno presidido por el profesor Pedro Castillo Terrones, acude ante la representación nacional, ante el primer poder del Estado, convencido de que si queremos hacer las cosas bien por nuestra población, tenemos la obligación de escuchar, rectificar y trabajar juntos. Todo suena muy bonito, pero es absolutamente lo contrario que han venido haciendo en las últimas semanas a llamarle golpista a la Presidenta del Congreso, a llamarle lo que sea a cualquiera que les pide algo tan sencillo como ¿Dónde está tu ley de la reforma agraria? Que no la dicen ni le explican. Dicen, pero vamos a hacer una ley de reforma agraria. ¿Dónde está el documento a discutir? ¿Vamos a hacer una nueva ley de minería? No está el documento a discutir. No está, no existe el papel con lo cual uno discute. Eso es la marificación del gas. Es que, facilísimo, ¿Cómo van a hacer que haya la estabilidad tributaria para las empresas que inviertan? ¿Cómo van a decir voy a dar tanto dinero para las obras de las nuevas desarrollos urbanos a gas? ¿Dónde está la ley que dice eso? La ley del drawback. Es decir, no vas a, te voy a devolver, no vas a pagar importación en tal y cual partida, tu derecho ad valorem, no lo vas a pagar el impuesto para traer tal o cual convertidor a gas. Para los carros. ¿Dónde está el drawback para las empresas que inviertan en gas natural vehicular y los grifos? No está la ley, pues. No les importa, no lo plantean, simplemente hablan como él mismo dice. Ustedes ya habrán escuchado esto, sí, pues todo el mundo habla de la masificación del gas. Y yo no veo que hagan nada para masificarlo. La ley antimonopolio, tampoco. Critican al monopolio de Rodríguez Pastor, la farmacia. ¿Dónde está el plan nacional de inversión en farmacia? Facilísimo, te vas a Estados Unidos, hace un convenio con la empresa del señor Walton, de la familia Walton, y traes Walgreens acá al Perú. Le das estabilidad tributaria y viene esta empresa gringa, si confías en el Perú, y te pone mil boticas en un año, porque ellos pueden hacer tres boticas al día. Si tú le das el terreno y le dices a Walgreens, no vas a pagar impuesto a la renta, mire lo que le estoy diciendo. Las empresas que, por decir algo, para debatir, no estoy diciendo que esto se haga porque yo digo que esta es la luz que sana, que salva, que cura, que viene otra vez. Pero la empresa Walgreens, que hace una farmacia fabulosa, le dice, te voy a dar mil lotes de mil metros cuadrados. Esos te hacen tres farmacias al día como Starbucks, así, y te traen puro genérico, de Estados Unidos a Perú, y te repletan el mercado genérico. y ahí se acabó mi farma, se acabó Inca Farma, se fregaron, porque tienen tal espalda esos tipos, que lo único que te van a decir es, yo lo hago, pero no me cobres impuesto a la renta los primeros cinco años. Y ahí vamos a ver la cantidad de empresas, eso sí, me tienes que vender todos estos productos genéricos, y le pones una lista obligatoria. Para eso está la superintendencia de salud, ya creas el organismo. No hay esa voluntad de generar una ley en contra del monopolio presunto de las farmacéuticas. Y el Estado peruano tiene plata, tampoco lo hacen ellos. Conclusión, no se está floreando. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de seis a diez de la mañana por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM La Radio Confe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.